El calzado de Portugal en Colombia mostró siempre la suela blanca, la suela deportiva y la tendencia deportiva en distintas aplicaciones de calzado, desde el casual hasta aún un poco más formal, una mezcla de materiales en la que se va desestructurando la idea del zapato masculino, unos suecos, algunos con punta, nuevos colores, los brillantes, los colores cálidos, había un poco de dorado, amarillo, creo que otro de los lados fuertes de este calzado fue volver a ver el charol, unas zapatillas con unas suelas un poco menos pesadas y más usables y también nos encontramos ahí con sandalias a pickups en Colombia Moda, porque la moda evoluciona, el mundo evoluciona y nosotros también. Shabbat ¡Gracias!